...habilitar en un 1.64 el espacio público de la ciudad mediante la construcción de las redes ambientales peatonales seguras. Entonces, ojo, con este tema 2012 y 2013 cero recursos asignados y cero recursos ejecutados, pero en el 2014 pasa lo siguiente, ya hubo licitación de estas RAPS y resulta que el total de esas licitaciones de, de esa licitación, 118 mil millones de pesos, doctor, si no me equivoco. Y aquí hicieron un yo con yo, doctor secretario de Hacienda. Un yo con yo. Se asignaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos, señores de la personería. Seis procesos. A Consorcio Alianza Redes Ambientales 2, Consorcio Alianza Redes Ambientales 1, Consorcio Alianza RAPS, Unión Temporal RAPS de SUA. Y resulta que el Consorcio Alianza Redes Ambientales 2, Redes Ambientales 1, Alianza RAPS suman 91 mil millones de pesos. Y en todos los consorcios, miren qué simpático, ustedes que hablan de democratizar la contratación. En todos los consorcios, la empresa Yamil Zabac Construcciones SAS, las SAS que nos gustan tanto, aparece como socia en el Consorcio Alianza Redes Ambientales 2, con el 25%. Como contratista de la RAPS, Carvajal y Restrepo, completamente. Y asimismo, es socia con un porcentaje del 20% del Consorcio Alianza Redes Ambientales 1, que es el contratista de la RAPS, Centro, Nieves y Teusaquillo. Señora Secretaría General, a eso mi abuelita le diría yo con yo. Porque en todas está el mismo socio. Mi abuelita en el lenguaje le diría yo con yo. Ah, entonces ese señor que no sé quién es, está en todas. Hay que mirar ese tipo de contrataciones. Pero también es socio del Consorcio Alianza RAPS. Es decir, toda la licitación de la RAPS se la ganó el mismo señor. Con diferentes empresas, pero el mismo señor. También es socio del Consorcio Alianza RAPS, con un porcentaje del 20%, que es la contratista de la RAPS de Kennedy. Además, la empresa Yamil Zabax Solano es socia del Consorcio Alianza Redes 2, con un porcentaje del 40%, y del Consorcio Alianza RAPS, con un porcentaje del 5%, que es la contratista de la RAPS. Restrepo, Kennedy, Centro, Nieves y Teusaquillo. Es decir, todas. Aquello de la rotación de la contratación, de la democratización de la contratación, aquí no se ve. Y eso, aunque les moleste, hay que mirarlo. Porque es que así es que empiezan los carteles. Yo con yo, en todas. Por último, la empresa Improtecco Limitada es socia de los consorcios Alianza Redes Ambientales 2, 1 y Alianza RAPS. En todos, con un porcentaje del 10%, lo que evidencia que es socio de los contratistas de la RAPS Carvajal, Restrepo y Kennedy. Es decir, fue un proceso para los mismos. ¿Coincidencia? No sé. Pero así está. La suma de 118 mil millones de pesos. No, no. Yo sé que a usted le molesta que lo critiquen, que le planteen. Pero nosotros es nuestra labor, señor director. En la meta, construir seis puntos de encuentro que forman parte del...